El chaval Oscar Mingueza supo ayer en propias carnes lo que significa poner a prueba la paciencia de Ronald Koeman. Es el minuto 72 y ya vemos como el chaval de la coleta al viento comienza a pegarse demasiado a esa banda derecha. Y es entonces cuando le llega el balón a pase de De Jong. Koeman, en banda, hace un primer intento. Pero Mingueza, quien cree en ese momento que juega como lateral derecho y no de central, tira un caño a cubo, un pase a Messi, y decide irse a vivir su propia aventura acompañando el ataque azulgrana. Pero algo ocurre que le hace frenarse y volver. Regresemos al punto de inicio, cuando Mingueza recibe el balón y sale hacia arriba. Esto es lo que ocurre que hace frenarse al central. Un Ronald fuera de sí le explica a voz en grito que como tercer central no puede irse arriba. Un instante después el balón sale fuera y volvemos a ver a ambos protagonistas intentando aclarar si Oscar Mingueza jugaba de central o de lateral derecho. Pero la explicación del chaval no debe dejar muy convencido a Ronald, que segundos después manda a llamar a un titi y decide sustituir a Mingueza. El chico de la coleta al viento sale por la otra banda y al pasar por los que estaban calentando recibe el cariño de Ricky Puch, Dest, el preparador físico y nuevamente Ricky Puch. ¿Y quién no ha hecho ese mismo paseillo sabiendo que la que te va a caer es buena? Con ese intento de no hacer demasiado contacto visual pero mirando a su beterreo ojillo. Ahí que llegó por fin Mingueza, saludó al segundo de Koeman y fue a por Ronald. Pero el holandés, que no quiere ni mirarle, le da así la mano. Mingueza intenta aclarar lo sucedido pero Ronald sabe que ya ha dado bastante espectáculo y le emplaza hablarlo luego en el vestuario. Luego hablamos.